El barco se temera de inmigrantes Perfume de elefantes en bolera La nueve la guantera, la nueve la mollera Tospina en el espejo de adelante Sutil revancha que arroja un hueso Y de mal talante Otra vez la bolsa oraría Bermude, bulti, despedida Correndo en la vejiga Y todo en un instante Quizá, 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 quizá No olvide aquel espejo de adelante Y adiós aquella noche buena Adiós, bermude y cremallera Corriendo enajenado, sin sarnay, sin campera Le presta, por favor, una moneda Sutil revancha que arroja un hueso Y de mal talante Y de mal talante Otra vez la bolsa oraría Bermude y cremallera Bermude, bulti, despedida Correcto en la vejiga Y todo en un instante Quizá, 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 quizá No olvide aquel espejo de adelante Bermude, bulti, despedida Bermude, bulti, despedida Bermude, bulti, despedida Bermude y cremallera Gracias por ver el video.